¿Qué te ha dicho el médico? Que está muy bien, ya le ves, normal. ¿Estás con papá? ¿Puedo darle un beso? Claro, mujer. Hijo mío, siento dejarte una herencia tan mala. No digas eso. El niño está muy bien, no tiene por qué desarrollar la enfermedad. Dámelo, dámelo. Este es nuestro Esteban. ¿Le pusiste también a Esteban? Sí. Gracias. Quería ser escritor. Este es su cuaderno de notas. Lo llevaba consigo a todas partes. Mira, esto lo escribió en la mañana en que murió. Léelo. Anoche mamá me enseñó una foto. Le faltaba la mitad. No quise decírselo, pero a mi vida le falta ese mismo trozo. Sigue, sigue leyendo. Esta mañana he revuelto en sus cajones y he descubierto un fajo de fotos. A todas le faltaba la mitad. Mi padre, supongo. Quiero conocerle. Tengo que hacerle comprender a mamá que no me importa quién sea, ni cómo sea, ni cómo se portó con ella. No puede quitarme ese derecho. Quédate con la foto. Gracias, Manuela.